mira cómo está la abuela cuando estamos aquí en el río gozando disfrutando vamos a ir para el niño tengo frío mi boca está moradita si se cae ahí te vas a comer gusto mañana venimos de día a gozar de ríos y todo este río todo este agua y y vale la vuelta con flash pero ya no está preparado